Virgen Serrana Mis ilusiones son como rosas que arrastra el viento del ventarrón Virgen de Guadalupe, dame tu cariñito Que si no me acompañas voy a morir solito Virgen de Guadalupe, alba de mi canción Quítame con tus manos la nieve que tengo en el corazón Virgen del Valle, me estoy muriendo No me abandones en mi dolor Que yo no quiero morir sufriendo sin un consuelo Sin un amor, temor, la muerte Maldigo y huyo, pero ella siempre viene detrás Dame en la frente un beso tuyo Tan solo un beso y después te va Virgen de Guadalupe, dame tu cariñito Que si no me acompañas voy a morir solito Virgen de Guadalupe, alba de mi canción Quítame con tus manos la nieve que tengo en el corazón La muerte de Guadalupe, alba de mi canción